No, no, así me veo con cámara Hola, sí, probando micro Hasta que, como me veo con mi camarita Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marco y bienvenidos a mi segundo canal Y sí, la verdad, hoy día estoy bastante emocionado Porque, porque cumplí uno de mis grandes sueños este año, maldito, este 2020 Sí, por fin me pagó YouTube Después de tres años Claro que sí, por fin me pagó YouTube después de tres años haciendo video La verdad nunca fui tan constante, siempre subía un video por semana Otra semana no subía nada Y siempre estaba en ese rollo, ¿no? Yo creo que si hubiera subido seguido hubieras ganado dinero mucho antes, ¿no? Pero ahora sí, este año 2021 Voy a grabar seguido, todos los días voy a grabar Se puede Sin embargo, muchos se preguntarán ¿Cómo se gana en YouTube? Pues es muy fácil Tú tienes que crear un canal Ya que todo el mundo debe tener un canal ya en YouTube Si comienzan a subir videos de lo que sepan, ¿no? Ya procede de comedia, de lo que cantas, de cocinar Y bueno, tienes que cumplir ciertos requisitos para que seas el primer paso Tienes que llegar a mil suscriptores y también cumplir 4 mil horas de reproducciones en tus videos Yo normalmente me acuerdo que me demoré un año y nueve meses en cumplir todos esos requisitos En llegar a los mil suscriptores sin llegar a las 4 mil horas Y le voy a decir que parece imposible Y yo también decía No, que voy a ir a ver Está muy lejano, decía para mí Pero no, no hay que hacerle constante, ¿no? No importa que no tengas un video que lo grababa con mi cámara Con mi cámara yo grababa con mi celular Yo grababa con mi celular Grababa, grababa, grababa hasta que me pegó, ¿no? Eso sí, muchos merecían que tenía mala calidad Pues sí, la verdad, tenían bastante mala calidad Pero eso no me detuvo No me detuvo a seguir con mis sueños Y por eso cumplí los requisitos de mil suscriptores y 4 mil horas Pero tú dirás, bueno, ya llegué, por fin No, ese es el primer paso Luego de eso tienes que llegar al monto mínimo de 100 dólares Si no, no te paga YouTube Tienes que cumplir 100 dólares en todos tus videos Y cuando llegues a ese monto Yo cuánto me demoré, a ver Me demoré casi un año en llegar a ese monto Pero bueno, me demoré un año Y después de ese año que cumples ese monto Te dicen, hey, aguanta Tienes que pedir tu PIN El PIN es esta cosita que te manda YouTube Es tu clave, ¿no? De 4 o 5 dígitos Tienes que poner para que vean si eres tú el dueño, ¿no? Que es efectivamente tu casa Efectivamente es tu nombre Para que te puedan mandar el dinero Tal vez sea también para tu placa Y todo esto, ¿no? Normalmente llega en menos de un mes Sino que como estábamos con esta pandemia Y toda esta vaina Me demoró Me demoró casi como 3 meses En llegar a esta vaina Y eso fue otro problema Que en septiembre quería hacer este video Pero bueno, demoró Por fin me pagó YouTube Y luego que me pagó YouTube La de radio me quería gastar en, no sé En ropa, en cualquier cosa Pero yo me acuerdo que me había prometido Que si me iba a pagar YouTube Me iba a comprar una cámara Y la verdad también me gustaban las cámaras Así que toda como un mes Me estuve viendo qué cámara comprar Y por fin me compré La cámara de mis sueños La cámara con la que quería grabar La que iba a estar conmigo Ahorita les voy a enseñar Porque es la mejor cámara que tiene Canon Es una camaraza Una tremenda camaraza Que a la Futsi Oco Puedo cargar Y pues le preguntan ¿Cuánto me pagó YouTube? No sé si puedo decirlo acá No sé si te voy a decir cuánto Algo de 600 lucas me pagó YouTube 619 Tengo 19 que voy a mi tarjeta Y pues Miren La cámara que me compré La verdad que estoy bastante emocionado Con esta camaraza que me compré Toma bastantes fotos E incluso te puedo tomar una foto Si quieres A ver Posa, posa Posa para la foto Muy bien ¿Quieres ver tu foto? Vamos a ver Ay Estados niños Me estaban viendo Estaban riendo Estaban riendo Estos días Pero a ratito Voy a tomar tu foto Posa, posa Muestra el músculo Ahí está Vamos a ver Quién es A ver Ah no Un calato Ay, ay, ay Se estaba bañando seguro Pero ahí vamos a tomar A ver Ahora sí te voy a tomar a ti A ver, a ver Sonríe, sonríe Y vamos a ver Ah no ¿Qué tal risa? Muy bien En realidad La cámara con la que me he comprado Es una M50 Que en realidad es La cámara que estábamos buscando Y quería comprarme Así o sí Lamentablemente aquí en Huacayo Porque yo soy de Huacayo No hay muchos lugares Para comprarse Pero si pueden ver Esta es la cámara Como pueden ver La camarita Que me va a acompañar Todo este año Y pues me voy a trabajar Como un mes Me voy a cambiar Y así es Hace tres añitos Yo estaba con este sueño De grabar videos En realidad No pensé jamás En la vida Llegar a los mil suscriptores En el día de hoy Ya somos algo De ocho Ocho mil suscriptores Y pues sí Como que los sueños En verdad Si se cumplen Al principio Parece bastante difícil Me acuerdo que como Como seis meses Tenía veinte suscriptores Y ya pues Cada vez que grababa Grababa Conocía gente Se suscribían Llegué a treinta Cuarenta Luego un video Se me hizo viral Luego el otro Se me hizo viral Y comencé a llegar En suscriptores Y lo logré No pensé cobrar Y yo te dije Este año Este año Me había propuesto Llegar a los dos mil Suscriptores Y me doy con la sorpresa Que ya éramos Ocho mil suscriptores Y para eso me quería Este segundo canal Porque aquí voy a dar Voy a hacer mis vlogs Voy a hacer muchas cosas Más que no puedo hacer En mi otro canal Y así Espero que les haya gustado Y no olviden suscribirse Porque acá voy a estar Subiendo videos bastantes Me he propuesto ahora Ya un número más alto Ya no diez mil Ahora me he propuesto Cien mil Para el año Veinte, veintiuno Así que nos vemos La próxima Y no olvides suscribirte Bye